Tengo un amuleto que es una ficha del Belayo, el casino de Las Vegas. Estuve el año pasado allí en Las Vegas con otros jugadores y me gusta ayudármelo a los torneos presenciales cuando juego. El póker es un juego de leyenda. Figuras como Stu Ungar, considerado el mejor jugador de Texas Hold'em de la historia. Doyle Branson, el primero en ganar un millón de dólares en un torneo de póker. El violento Johnny Moss. El revolucionario Benny Binion. O Thomas Austin Preston Jr. Más conocido como Amarillo Slim, han dado paso a nuevos héroes. Personas que se levantan todos los días con la ambición de ganar porque, como dice uno de ellos, yo juego para ganar y otros ganan para jugar. Para que os hagáis una idea, el tipo va con su sombrero tejano, todo con su pantalón tejano, su camisa tejana, aquí, Amarillo Slim. Y en el sombrero tiene una serpiente de cascabel enrollada. Y le dice, Amarillo, ¿qué tiene aquí el mordisco de la serpiente? Dice, esta me mordió aquí, pero mira, yo la maté y la tengo aquí. O sea, el tipo es un personaje. 91 años ha jugado con presidentes de Estados Unidos, con dictadores por todo el mundo. Un auténtico personaje. El póker se ha ido universalizando, creando giros, modos y lenguajes propios de cualquier jerga deportiva especializada. Era un tipo que tenía bastante stack, yo también, y estábamos dándonos bastante caña, ¿sabes? Él subía, era muy lusk, era un jugador que abre con muchas manos, es bastante agresivo. Y en una de estas yo tengo Aska, que Aska es una mano buenísima. Lo que pasa que, como dicen los pros últimamente que he visto en los tarneos, Aska es no taper, o sea, está súper sobrevalorada. La gente es como con Aska voy a muerte porque te interesa si vas all in buscar un flip, ¿sabes? Porque sí, si ves las cinco cartas es un 50-50 contra cualquier pareja. Pero vaya, que yo no estaba allí para jugarme un flip. Total, que nos empezamos a... En una mano él sube, yo le resubo, él me resube, le meto la cuarta y me hace all in. Pero no me dice all in, me dice, te pongo all in. Que es un pequeño matiz que a mí eso me dio luego la clave para pagarle. Que igualmente con lo que había apostado era instapagar. Pero vamos, que en ese momento era yo la que me iba fuera. Estaba con un stack súper decente que si no pagaba tampoco me pasaba nada. Pero bueno, matemáticamente has de pagar y es que has de pagar. Si no pagaba era porque me... Era por miedo y no se puede tener miedo jugando a póker. Total, que pago y nada mejor que encontrarme que el tío además tiene ascu. Y el número que monté cuando gané la mano, me da hasta vergüenza acordarme. Porque sí, sí, fueron saltos. Saltos y saltos. La fiebre del póker es de tal magnitud que no paran de buscarse innovaciones para atraer y seducir clientes. Uno de los últimos inventos es un aparato electrónico que permite jugar al póker presencial sin necesidad de croupiers. Aquí estamos jugando al Texas Holden, que es el juego que ahora mismo está imperando en el mundo entero y que simplemente lo que no necesitamos es tener croupiers, sino que directamente estamos interactuando entre los distintos jugadores que se presentan en la mesa a jugar. Claramente es una máquina mucho más atractiva, mucho más dinámica. Los propios jugadores están directamente involucrándose, directamente ven cada uno sus propias cartas, directamente de alguna manera van haciendo sus apuestas. En un momento determinado pueden retirarse y directamente al final la propia mesa designa quién es el jugador que ha ganado. Y con lo cual se termina la partida y se empieza una nueva partida a continuación. De lo que no hay duda es de que el juego con apuestas sigue experimentando un incremento. Ya no se trata solamente del bingo y las máquinas tragaperras. Ahora, con internet, cualquier persona tiene acceso a apostar en juegos reservados hasta para los casinos reales. Ruleta, blackjack, bacarrá. O pueden apostar también los resultados de un partido de fútbol o de otros eventos deportivos. Y la última novedad son las casas de apuestas. Desde hace dos años las comunidades de Madrid y del País Vasco autorizaron este tipo de locales que han venido a instalarse en antiguos bingos, salones de máquinas tragaperras o simples bares. Y se pueden cruzar apuestas sobre partidos de hockey sobre hielo en Canadá, carreras de trotones en Estados Unidos o de galgos en Singapur. El caso es apostar. Las apuestas deportivas se trata de una categoría muy nueva de ocio y entretenimiento. Pero lo que hemos visto es que en este año y medio está teniendo muy buena aceptación. Y a medida que la gente también la conoce más, conoce un poco la mecánica, el funcionamiento de las apuestas tiene mayor aceptación. En este sistema de pantallas tenemos cuatro pantallas que nos muestran la programación de las carreras de caballos y galgos que tenemos para hoy, los precios de las distintas carreras y las horas a las que son las próximas carreras, y así como precios de los distintos caballos y galgos que intervienen en cada carrera. Por otro lado, tenemos en nuestro sistema de pantallas, está estructurado, tiene 12 pantallas, tres pantallas grandes y tres pequeñas debajo que muestran información adicional. Pero esta fiebre del póker, este auge del juego que se está viviendo, presenta también su lado peligroso, los riesgos de caer en la ludopatía. Estos tres hombres, que en su día fueron víctimas de esa adicción al juego, tienen también su opinión sobre el tema. Empecé a jugar a los 14 años, a pesar de que llevo 14 años sin jugar. Actualmente soy el presidente de la Asociación Leganense de Jugadores en la Rehabilitación. Y desde que he dejado de jugar, mi vida ha dado un giro de 180 grados. Yo robaba en casa, perdía dinero prestado, después no lo devolvía. Hasta el punto de que en la última empresa donde estuve trabajando, me despidieron por ladrón. Lo tengo así de claro. Empecé a jugar a los 19 años al bingo. Anteriormente, de empezar a jugar al bingo, jugaba a todo tipo de juegos de cartas. Estuve jugando hasta los 42 años que entré en la asociación. Llevo 10 años rehabilitado y sigo participando en la asociación. 10 años, digamos, de juego fuerte, desde los 18 hasta los 28 años. Bueno, pues, digamos que tuve todas las consecuencias que produce una adicción en la cual pierdes el control. Quiero decir, ya no solo la cantidad de dinero, que fue al cabo lo de menos, sino, bueno, pues, no sé, perdí un matrimonio. Quiero decir, me divorcié de mi primer matrimonio. Me echaron de casa de mis padres. Tuve una pérdida. Yo era funcionario. En aquella edad perdí mi puesto de trabajo por un expediente sancionador. Quiero decir, de la cual tuve un juicio y tuve consecuencias penales. Y, sobre todo, perdí la alegría. Quiero decir, fueron 10 años de mi vida en la cual yo era muy consciente que al día siguiente iba a volver a jugar. Sacha Michod, portavoz de la Asociación de Apostadores por Internet, opina lo siguiente sobre el riesgo de las apuestas online. Cualquier negocio o cualquier adicción es malo, ¿no? Existen muchas formas. El juego no es acento a ello. Ahora bien, lo bueno del juego online es que, como son empresas tecnológicas, sobre todo, se invierte mucho en tecnología de detección de este tipo de cosas. Por ejemplo, las empresas están obligadas a que si un usuario decide que tenga un problema, si auto excluye, que estas empresas no pueden volver a dejarle jugar. Algo que es muy difícil en el juego offline o presencial, donde, por ejemplo, puede entrar en un bar y jugar, darse cuenta y entrar en otro bar en otro momento y jugar, no hay este control. Ninguna de las partes está interesada en que hay gente con problemas en el juego. Pero los miembros de la Federación de Asociaciones de Ludópatas no son de la misma opinión. Para mí, considero que es una lacra. Están fomentando la ludopatía. Y es que, además, lo tengo muy claro, en los casinos online entra cualquier persona. No piden documentación. Y dicen, ¿es usted mayor de edad? Pues sí, soy mayor de edad, claro que soy mayor de edad. Aunque sea un chaval con 16, 15 o 17 años. ¿Qué ocurre? Teclea tu número de cuenta. Un chaval de esa edad coge el número de cuenta, coge el pin de la tarjeta del padre o de la madre y juega perfectamente. Y ahora mismo tenemos aquí dos chavales con 17 años que lo detectaron los padres. A la hora de coger y ver la cartilla, ver los extractos, darse cuenta. El niño negarlo al principio, claro, por supuesto. Todos lo negamos, que somos jugadores. Pero al final, al final, descubrieron que sí, que eran los dos críos los que tienen ese problema. Es cabreante que ahora, en estos momentos, las casas de apuesta estén vendiendo los juegos online como un mecanismo deportivo, como un mecanismo de aprendizaje. Es decir, yo hablaba antes de que el juego no es bueno ni malo. Pero que tampoco vendan el juego como una opción de ocio natural y sin ninguna consecuencia negativa. No es así, y no es así, básicamente, inmerso en una sociedad en la cual el juego es el opio del pueblo. En la cual el Estado, la administración, recauda dinero del juego, tanto online como presencial, que le permite sufragar presupuestos de dos ministerios. Entonces, si es una gallina de los huevos de oro, que lo es, lógicamente lo que se debe es establecer políticas y educación anterior, para no llegar a tener que establecer recursos clínicos de tratamiento. Cada vez que veo en la televisión, en la prensa, en anuncios en la calle, cualquier tipo de enseñanza con respecto al juego, de lo que ellos llaman enseñanza, me parece abusiva, excesivamente abusiva y engañosa. Hay programas en la televisión ahora mismo que te dicen compra con 350.000 euros. Llama, que te van a tocar 350.000 euros para que tengas opción de comprar. Animal de cuatro patas que empieza por PEI acaba por O, 20.000 euros, llame. Es un engaño, nos están mal utilizando y tratando muy mal con respecto al juego. Ahora mismo el perfil de los ludópatas, pero de todos los ludópatas, quiero decir, jueguen a lo que jueguen, está en un intervalo de edad de entre 20 y 30 años, quiero decir, cosa que hace 15 años yo llevo en la asociación desde el año 90, hace 20 años ahora, y hablábamos de un ludópata hace 15 años, hablábamos de un ludópata de un perfil de 35, 45 años de edad, casado, con responsabilidades, con un tiempo de juego que rondaba entre los 6 o 7 años, con un gasto acumulado del juego muy alto. En estos momentos el perfil de edad se rebajó de una manera considerable. Ahora mismo en la asociación deben rondar a la vez sobre las 20 personas de juego online. Y la mayoría son personas, son chicos entre 20 y 30 años y todos con problemas de póker. Solamente problemas de póker. No utilizan otro tipo de apuesta. Utilizan el póker y siempre empezando por lo que lo enseñan en la televisión. No inviertes dinero ni tienes que apostar con dinero y lo que te damos son fichas. Para poder acceder al campeonato de Europa en Mónaco, al campeonato del mundo en Haití. Bien, es un autoengaño. Los rapaces entran, pero después ya no es suficiente, no es suficiente conjugar esa partidita con 4 fichas. Porque en esas 4 fichas ganan un montón de fichas. Entonces, como son muy inteligentes y saben lo que están haciendo y controlan lo que hacen, pasan de jugar con fichas a jugar con 20 euros. Bien, como cuando accedes a esa situación, lo primero que te hacen es invitarte que te regalan 50 o 100 euros simplemente por inscribirte, el resto del camino es muy fácil. No banalizar los riesgos que tiene esta actividad. No demonizarla. No demonizarla. Está claro que el juego puede servir para ocupar el tiempo de ocio, pero tampoco venderla como algo fabuloso y como algo educativo.